Volvemos a otra partida mas, otra vez Mike contra Votestick vs Wario Vamos a ver, no se si es Votestick, Final Destination Empieza con el down, estos jugadores no se respetan, no entiendo que esta pasando Votestick no es, no, ahora si empiezan los jugadores masos, vemos que empiezan el defensive Ya, y bueno, no se que esta haciendo la verdad, esta colocando bloque Wario que quiere jugar algo, pero no se pime nada Nets, fuera del stage Que no pasa nada, estoy querrando de graficar algo con piedra No lo hizo, porque todavia tiene las tools de madera Vemos que ahora si tiene las tools de piedra Empiezan a buscar, este... Una apertura para poder hacer, supongo, supongo Todavia no ha conseguido nada, porque Mike esta colocando una pared de aéreos Ahi en el stage, que no debe volver a Jota Casi que un poco de lado para Jota Ya se encuentra dentro del stage Vemos que, está en situacion de Neuca Mientras tanto, que... Maiko quiere seguir intentando entrar con la moto Quiere buscar un approach mas seguro Para poder hacer combos Ah... Al pedorra, no se probablemente Pero por estar masiando aéreos Se lleva offmash de Steve O moto que flota en el edge Y le hace daño a otra Que se termina operando aquí al stage rapidito Para volver a entrar al centro Minar un poquito Para craftear algo de oro Probablemente en nuestra partida Un poquito lenta Un poquito rara la verdad En el italiano Quería ver si... Maiko se comía ese... Es masiando el edge Buena tool de parte de Jota Para... Cubrir opciones de... De... El strapping La ventaja ahorita... La tiene... A poco Ya se acaba de llevar el top En el topmash Nada de hacer un poco extraño El strapping con... Con la head abierta del barrio Que no logra hacer nada Porque ya ha costado instalado en el stage Con esos piquen ojos O nada El dash attack que termina llevando A grab, Steve Dale A Junker Que es el down En el topmash Ya no lo olvide cual es que sigue sin conectar Es masiando el edge No lleva nada tampoco Ya Maiko empezaba al otro Que estaba en el aire Bien Bien El Jota En los dos Entrando al stage Entra Jota Pero... Maiko la termina Matando Es como un bayer Excelente bayer Bien posicionado de parte de Maiko Para evitar el stock Que ahorita tiene... El 29% Ustedes gustaban Un par de opciones buenas de Jota O fueron bajas Ehh... Ehh... Ese segundo pick creo que le salió Porque estaba luchando Sin embargo Eso lo llevó A que se comiera Para el juguario Si... A Jota quiere terminar con el típico Pia off machine Maiko tiene que tener mucho cuidado con eso Podemos tratar de... No... No decir Las intenciones tan adentro Para que no se noche No hayan los jugadores Que no lleguen ideas No quiero que parezca Con forma Se te escuchan Y te digo Que tienen que tener cuidado Breakdowns Now Smash De Wario De Ledge Que no llevo nada Dado que Apolo Todavía no había Empezado su Recuperación Al edge Japs 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 Paradasos 26% Ahorita en Wario A ver si... Cómo puede terminar esta partida Si no hay como buscar opciones Para recontarla Y estar dos Nicolados En Tops Sin embargo Ahorita Jota Para recuperarse Para el otro lado del stage Con el... Sin ningún problema Ese tanga ahí Sin necesidad Pero... Lo baiteó Probablemente No sé Le pegó El Bail Fue lo más importante Vemos A Jun A Perrito Saibi Se suicida No tenía Jun Probablemente Por recurso Para recuperarse Sin ningún problema Sin ningún problema Sin ningún problema Sin ningún problema Veo a... A Japs Un pic calmado La verdad Lo veo... Claro Está viendo si Su... Opti Arrocha Ah... Pero esta vez no pudo hacer el able A Shell Para evitar el enlace TNT Pero ese Opus Que casi enseñaba la partida Moto Que no conecta Sobre Steve Maiko Que está en una situación Verita Muy chimba Bastante desfavorable Para él Moto que rebota Contra los bloques TNT En el que termina con un gato Llega un red Que termina cayendo Pero no cae a nada Jota construyendo bloques Viendo si Va a integrar un poco A Maiko Para poder Este... Quitarle esto Pero esto fácilmente Puede... Esto está ahí Esto se lo pueden llevar Vamos a ver Como puede terminar esto Ahorita TNT No tiene minerales No tiene materiales Así que TNT Llevando El primer juego El primer juego La verdad Nosotros no se fue Bayer Estaba habiéndose Probado precisamente Y no pude ver Exactamente Hubo pinta De haber sido Bayer Por como Steve Estaba parado Pero vamos a colocar Que ya la primera partida Se la lleva Jota Estamos Ahorita mismo En situaciones Ahora Estoy loquísimo Están escondiendo Y maneando Stage Vamos a ver Para donde nos vamos Ahorita Para el segundo juego De estos muchachos Jota Nadie Vario Steve A ver Vamos a ver Cuando se va Dawn of the city Vivo Vivo un personaje No hay cambio Pero vamos a ver Como camina esto Jota Jota Buscando minerales Materiales Un gap No llegó a ningún lado Porque ahorita Ya la ventaja La está dominando Iba a decir Mike Pero ya la tiene Ya la tiene Jota Mike volviendo el edge Y se come El downfield De Jota Ese fueguito Va a querer Que no conecta otra cosa Pero ahora si Optida upper Es machete Un boquita Papá Me pones ese En el brandil En la cara Y te llevas Esmash Peligroso Que Jota Ya pasada Se lleva Esmash De Wario Que buen dash La verdad Me parece Buenísimo Vemos a Jota Construyendo Para poder buscar Sus materiales Comodamente Para que Mike Tenga que saltarlo Y recuperar Tiempo en el momento Y así El pueda buscar Los minerales Comodamente Pero Independientemente Ya Vemos que creció Hierro Y veis El que se llama La primera vez Ventajas Sobre Mike Un poquito de calma De parte de los dos De parte de los dos Questa Mike Me gustaría presionarse Hacer esta Interacciones De parte de los dos Un poco calmados Eso Interacciones Seguir El Moto Buscando Reposicionarse Con el carro Esmash Que nos lleva De un lado Que lo termina Sacando Claramente Del Stage El Yunje Que explota La moto Construyendo Para buscar Materiales Mike el amigo que esta en otro lado, dash attack que termina conectando el surf porque de hecho Bruce de Iron ya tiene diamante, dash attack que lo termina alejando para así sacarle el diamante vamos a ver que hacen muchachos bonitos para robar un stock si porque ambos se pueden matar ahorita mismo, el que esta en my team para hacer es maiko pero ahorita el que esta en una situacion complicada de su gota se logra recuperar sin ningún problema en un preciso momento, vemos que dash attack que ahora si se lleva la 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 el segundo stock y vemos que maiko tiene la ventana contra el stock que esta en 144% pero esa derecha porque lo puede beneficiar pero me mentira se resetea el neo pero el control de todo el stock a favor de maiko ese stock que el editor ya tenia bastante porcentaje vemos que en estos momentos, ya ahorita, 146 horas cuando ese proceso de porcentaje tiene Jota vemos que el maiko puede terminar de hacer un setup buenisimis que no ha utilizado el downbeat de Wario porque no ha tenido cobertura a hacer dos y despues finiquitar con eso sin embargo esta cayendo mucho en las interacciones de Jota en estos precisos momentos como ese dash attack que le dio chance a Jota para okuka el azul de diamante y la explosión que se termina llevando a la penultima croc de Wario sin embargo todavía la ventaja la tiene maiko pero esto puede remontar a Jota sin ningún problema con calma y con buenas interacciones vemos que el yunke y ese pelo tan apasionado que supongo maiko se muestran necesitando el tiempo la verdad Fmash que se termina comiendo TNT a Air Dodge no le hace daño a Steve situación del edge ya se recupero, ya esta en el centro de la caseta que se termina llevando el segundo juego maiko que se termina salvando esos pecados, esos errores que había cometido cositas minimas pero el muchacho se divierte sin embargo salio bien no vamos a colocar los resultados de uno a uno interesante vamos a ver están baneando esa opción de la stage se están alegonisima vamos a ver como comenzamos uno a uno seguimos en la Pulse tercer rolo señoras y señores empezamos por el stick construyendo buscando materiales esto es lo que tiene que hacer el muchacho de tools de hierro para ver si puede hacer un poco más de daño. Sigue construyendo pero quiere botar el diálogo a ver si lo consigue. Nuevo Mike que conecta el primer hit. Seguimos viendo re-sacionamiento de los partos de Borio. Cada vez está tirando los thumbs. Uno se está borlando de Jota. Lumpes que solamente conectan el futuro de Borio. A ellos que terminan con una situacion despertable a Tiff. El carrito que canrea, que salva la patria. Yamos a Fate que no conectan. Maiko que se revoluciona y contesta con Dash etc. Sale este que está construyendo saca el diálogo. Ahora si, tiene otro. No me tiran los dos. Si los que he sacado otra vez. Junker que no conecta. Que no lleva nada, perdón. Airdo se sigue responiendo con Eftix. Jota que entra ya de stage y está en el centro. Sin ningún problema. EFMash que termina sacando a Maiko de Stage. Construye el muchacho para sacar minerales. Esta vez tiene otro diamante en el stock. Sin ningún problema. Otro EFMash que termina sacando a Maiko por los aires. Ya vemos que también cae en grab. EFMash que conecta y se lleva la gestión. Limpio y sin ningún problema. A ver si reinicen el neutro. Lo que están en el edge. Están peleando en el edge. EFMash es un vídeo de parte de Maiko que no lleva nada. Ya lo vemos. Esta es la segunda vez que se lo viste. Sin embargo, no le sale de tocar ese fear que termina spike en el aire. Están peleando. Pero no se capota con estar de alguna forma para intentar buscar alguna otra cosa fuera porque todavía estaba en el aire. No estaba posicionado para buscar otra y ese ratito se acabó el stock. La primera stock en Jota. Neutral B. Parte de Maiko. Pulisado con EFMash de Stiff. Estamos viendo interacciones en el escudo. A Jota construyendo para buscar generales sin ningún problema. A Jota tratando Maiko tratando de reposicionarse. Carros que pasan a través de los bloques. No llevó a nada. Están todavía tranquilos. Maiko que están desventajas claramente. Sigue respondiendo. Sigue atacando. Desventaja. Al contrario. Se compra dos veces el golpe del carro. Ese Neir y ese fall pop que hizo a Peir no llevó a nada. Termina cayendo la penúltima stock. Neir que conecta en el suelo. Neira da eso todo excelente de parte de Maiko. A Jota construyendo. Buscando materiales. Buscando ojo diamantes. Adelantando un poco más de minerales. El carro que pasa el escudo sin ningún problema. Maiko ahorita está tranquilo. 0% debería de buscar. Tiene que estar escribiendo 5 tokens. Sería muy bonito de ver si de verdad puede hacerlo. Dash Attack que termina tocando el escudo. Y A Jota que lo puede ver si es ella con un poco de safe pro shield. Y vamos a ver como puede. Resolverse este juego. Como puede terminarse. Un poco de Tiff. Es más piccolo rosa. No conecta completamente. No conecto de hecho Este Y queda mal posicionado por el Bupi Y lo termina llevándose Se puede remontar todavía Si Maiko logra buscar buenas interacciones Con un personaje Espash que termina aplazando Y se termina llevando 2-1 Por el Un excelente macho